Muy buenas chicos, bienvenidos a este episodio de Choceros Destructor Hoy vamos a hacer un reto, vamos a utilizar Coca-Cola Como podéis ver aquí y mentos Con nuestro querido público que todavía nosotros no lo hemos probado Y a ver que queda en este experimento Él lo va a agarrar, vamos a echar mentos aquí Lo va a agitar, si tienes que agitar Esto de aquí todavía no lo hemos probado, no sé cómo vamos a escapar Se va a poner aquí en el césped y a ver cómo quedaría esto Vamos a prepararnos, vamos a ver Coge la Coca-Cola, ahora echamos los mentos Y voy a poner yo con la cámara, vale Espérate, aquí, vamos a abrir esto Vamos a sacar dos o tres cachitos Vamos a tener los dos o tres cachitos a la mano Sí, no te preocupes, aquí Lo ponemos aquí y ahora cuando estemos en el césped lo tumbamos Vamos a echar uno, dos ¿Cuántos echamos? ¿Tres o cuatro? Cuatro y de camino llaman a los bomberos Cuatro de mentos, como podéis ver aquí Y ahora lo vamos a echar cuando estemos justamente en el césped, vale Aquí, más o menos así Y el último, echa uno y después se tumba, vale Un momentito, voy a hacer yo ahora el cámara Ya tenemos nuestro público que va a meter la Coca-Cola Lo aumento la Coca-Cola, rápido, rápido Aguanta, aguanta ¡Aguanta! Esto es muy peligroso, esto es muy peligroso Vamos a meter una más A ver A ver Agíitalo, agíitalo Agíitalo, más fuerte, más fuerte Ya no, ya se ha ido, ya se ha ido, ya se ha ido No ha quedado bien No ha quedado bien, no ha quedado bien Esto es que tiene que colocarlo de una forma que entre todo junto Claro Es muy difícil Es muy difícil, muy complicado A ver el camino me voy a... Me voy a coca-cola Está bueno Está bueno, con caramelo Bueno, aquí concluye este episodio de Choceros de Sustos Y sabe violar, Coca-Cola se ha manchado Nos creíamos que iba a aguantar bien fuerte Pero ha salido con la reacción del aumento de la Coca-Cola a disparar Así que nada chavales, nos vemos en el próximo episodio Recuerden que en la descripción de este vídeo Veréis todos los episodios de Choceros de Sustos Un salito muy grande ¡Hasta la próxima! Choceros de Sustos